Música Bueno, queremos saber cuáles fueron las impresiones qué provecho sacaron de esta reunión con los relatores especiales de Naciones Unidas Sí, bueno, lo primero es manifestar nuestra absoluta conformidad con la reunión nos reunimos con mucha gente al interior de Naciones Unidas que está preocupada por lo que está pasando en Chile de hecho manifestaron que están evaluando, haciendo informes y también se prepara una visita al país que se espera que el gobierno pueda responder para que desde Naciones Unidas se pueda informar más claramente acerca de lo que sucede en Chile las preocupaciones básicamente uno, la represión enorme que han tenido los estudiantes y en Naciones Unidas ya saben de la muerte de Manuel Gutiérrez de las torturas, etcétera, tienen todos los informes y eso nos sorprendió gratamente y segundo, el derecho a la educación que claramente en Chile se está vulnerando por lo tanto nos dieron medidas de corto plazo como medidas de largo plazo y en el corto plazo nos juntamos con relatores internacionales que van a acudir al caso chileno y nos van a apoyar en esto por lo tanto el balance de la reunión del día de hoy es completamente positivo y podemos decirle a nuestros compañeros que hemos cumplido la tarea del día de hoy y vamos a manifestar públicamente lo que pasó acá y también la gente de las distintas comisiones de derechos humanos, de operaciones especiales, de relatores de educación, etcétera nos sugirieron estrategias de corto y largo plazo acceder a instancias interamericanas, acceder también a la oficina de Santiago y contamos también con la disposición de ellos a apoyarnos y nos sorprendió ver que nuestra preocupación la compartían ellos con anterioridad así que muy satisfecho porque fue necesaria esta instancia dado que el gobierno hoy día, el parlamento en nuestro país no está a la altura de enfrentar el problema respetando derechos tan básicos como los derechos humanos de libertad, de asociación, de reunión, de manifestación y el de la educación que es el que más nos importa primero decir que acá los protagonistas de los estudiantiles que se están ayudando en Chile no somos nosotros a nosotros nos tocó estar este año como dirigentes estudiantiles pero protagonistas de esta lucha es el movimiento estudiantil en su conjunto es un actor colectivo, un futuro que está ahí construyendo y comienza a superar las barreras del propio movimiento estudiantil y empieza a ser paulatinamente también el conjunto del pueblo chileno llevamos cerca de seis meses movilizados ya con la gran mayoría de las universidades en el palo y en toma con una gran mayoría también de liceos y colegios movilizados partiendo de un diagnóstico que ha sido muy claro y contundente y que ha depositado un gran apoyo popular en Chile y es que el mercado fracasó como un mecanismo proveedor de derechos sobre todo aquel derecho que debería ser derechos sociales universales garantizados por el Estado este mercado fue introducido a la fuerza durante la dictadura y fue sostenido y detendido durante los gobiernos de la Constitución y que hoy día estamos 30 años después de esa introducción por esos nuevos mercados asistiendo al fracaso de ese sistema muchas de las luchas que se están haciendo en Europa en Chile ya seguimos, hacemos bien, nosotros venimos de vuelta en Chile la privatización de la evaluación y el conocimiento ya demostró ser un mecanismo fallido para que la evaluación contribuya a generar más igualdad social a producir conocimiento para el desarrollo, a formar ciudadanos venimos de vuelta en este proceso y es en contra de esa tendencia que tenemos que adaptar y es muy importante entender que esto nos partió de cero nos partió de cada año y es muy importante de notar que esto no va a comenzar a cero no, no, no va a comenzar a cero esto es el resultado de una acumulación histórica de luchas sociales, de aceptos y errores pero de luchas que se han dado hace más de 40 años en Chile y yo profundamente creo y quiero señalar en todo el corazón a toda la generación de chilenas y chilenas que está viviendo en Europa no porque lo hizo sino que fue obligada a irse de Chile es que su lucha de hoy día se está continuando esta no es una lucha que me gusta no es una lucha por nuestro bolsillo no es una lucha por nuestro bolsillo por nuestro bienestar individual es una lucha por nuestra transformación social y en ese sentido en ese sentido es una lucha que no no sería posible si la lucha que hicieron que dieron en su minuto quienes pusieron a la gente en la moneda que no sería posible sin la lucha de quienes lucharan contra la dictadura y en gracias a esos procesos hoy día nosotros como jóvenes como generación nueva hemos sido capaces de levantar y de hacer sentido al conjunto el pueblo chino sin ustedes esto no parece imposible por lo tanto acá no hay que establecer una diferencia entre los protagonistas de las nuevas generaciones y ustedes como algo ajeno porque es una misma lucha histórica que hoy día se continúa y salimos de este letalgo inducido en el que hemos dado los últimos años la financiación también existe no es una lucha aislada a la lucha que están dando los trabajadores y estudiantes en otros países del mundo en particular en Europa hay muchas relaciones entre los derechos que estamos dando nosotros en Chile por recuperar un Estado garante de los derechos sociales que necesitamos para tener una sociedad más igualdad y popular con los luchas y salados por ejemplo resistiendo la rivalización de la adopción en Francia en contra de la reducción del gato social en España contra el aumento de la jubilación en muchos países de Europa porque a lo que existimos es la deba que nos lideramos como modelo de desarrollo a los no nos vamos a dar a los aplausos ¿qué es decir? la verdad no es sorprendente para nosotros que afuera de nuestro país nuestra lucha también genera el desarrollo y están conocidas agradecerles no se les imaginan cuánto nos fortalecen tenerlos acá escucharlos saber que están con nosotros y recalcar la idea de que esta lucha también es la de ustedes de los chilenos que están afuera de los jóvenes de otros países ojalá estemos a la altura también de lo que nuestro país necesita no vamos a echar que atrán seguimos movilizados quizá no vamos a aguantar un año completo o dos años en el formato de comunicación que tenemos hoy día con la comunicación tomada en espada porque es muy difícil sostener eso porque son muchos los costos pero de que se inició un proceso de transformación que nos demanda un compromiso de participación eso no lo va a acabar nadie la línea salió una apuesta que no se va a cerrar se ha empezado a organizar el doctor de la Universidad de la Universidad J'ai el placer de Bueno antes de que todo dar las gracias a cada uno de ustedes, tanto como los compañeros chilenos como los compañeros de Suiza, de Europa principalmente, es muy importante ver a nosotros, estar acá, compartir con ustedes, ver su sistema emocional, contarles de nuestro, etc. Bueno, estamos en un contexto en este momento en Chile, en el cual llevamos más de 5 meses, 6 meses movilizados, vamos a los 6 meses, ha sido un proceso sumamente desgastante, sacrificado, hemos tenido a compañeros menores de edad, mayores de edad, en huelga de hambre, más de 60 días, hemos sido víctimas, no solo entre nosotros, sino que también muchos compañeros día a día, de regresión, de violencia, de decisiones ilegales, constantemente, y eso ha sido un proceso sumamente complejo para nosotros durante todo este proceso de movilización, así, bueno, hemos desarrollado diferentes tomas de establecimientos vocacionales, de instituciones también, paros, marchas multitudinales, no solamente marchas proyectiles, sino que las que hemos llamado y denominado marchas familiares, donde pueda construir mi papá, mi mamá, mi tío, todas las personas de mi familia, la sociedad entera, que tengan su conjunto, y por eso que la lucha de nosotros no es solamente una lucha reivindicativa, no es solamente de plata, no es solamente de que quiero algo mejor de mi educación por mí, sino que es algo colectivo, es algo que a lo mejor no lo vamos a tener nosotros, no vamos a ganar nada, lo digo muy sinceramente, pero sí nos van a ganar nuestro hijo, sí nos van a ganar nuestro nieto, sí nos van a ganar el día de mañana el pueblo y tienen los dos conjuntos, y es por eso que estamos luchando. Queremos que es un proceso colectivo, la acumulación de fuerza, y es por eso que tiene mucha razón Pancho cuando dice que la lucha que estamos llevando nosotros hoy en día es una lucha que muchos de los que están acá impulsaron en su tiempo. Eso que se dio en el 70 en Chile, años anteriores, luego con la resistencia y la dictadura, todos los compañeros muertos, todos los compañeros torturados, todos los compañeros que fueron desaparecidos, esa es la lucha que estamos llevando hoy en día, más allá de los reivindicativos, más allá de pedir unos pesos como otros pesos, estamos de lleno por un cambio estructural del futuro de la sociedad chilena. Bueno, para finalizar, más allá de los reivindicativos, más allá de pedir un peso o menos, este ha sido un movimiento transversal, queremos dar paso, no que solamente los estudiantes se manifiesten, que este 85-89% de aprobación ciudadana que tenemos más que los políticos. Bueno, vamos a ver la reivindicación, nos pensamos que nosotros tenemos 80% de apoyo a este movimiento, más que los políticos. Que este 85-89% de aprobación se convienta en manifestación. Dimos un paso gigantesco que puede incluir a las dueñas de gas, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros tibos para que entiendan lo que estamos haciendo nosotros. Y que no solamente sea algo juvenil, sino que sea algo de toda la población chilena de su conjunto. Tenemos una movilización los días 18, 19 y 20, a un gran paro nacional. La idea que tenemos es que de verdad, ahora sí, se da un paso gigantesco en el sentido de la organización, no solamente estudiantil, sino que con los trabajadores, con todos los chilenos y chilenas, y también en el extranjero. Lo último, creemos fundamental que este proceso sea un proceso colectivo. Hoy, vamos a hablar de los estudiantes de acá, que es la capital un poco del neoliberalismo. Que es... La cual es la nieve. Que es... Y ver, ver un poco más allá de eso, ver que no somos sujetos propios, sino que somos sujetos colectivos. Y que por ende, los chilenos, los latinoamericanos, los europeos, los africanos, en todas partes del mundo, y que eso vaya en un proceso histórico. Y que ya no es utópico pensar que el día de mañana, estas sociedades puedan conseguir paz, que no exista una discriminación, que todos obtengan los mismos recursos económicos, que no haya una discriminación. Y ahí cuando se menciona nuevamente, y algo que se cree olvidado, el hombre nuevo que mencionaba el Che Guevara, cuando se empieza a creer nuevamente, cuando se ve que esta generación, que nos llamaron la generación de no, que no nos interesaba nada, empezamos a ver, a pensar, a analizar, que el día de mañana no es tan utópico pensar en una revolución. Bueno, yo creo que la compañera de Colombia responde muy bien a la pregunta que ella misma hace. Los más invitados para responder a la pregunta de cómo colaborar con la causa 30 chilena son ustedes mismos. Nosotros acá no tenemos la receta para nada, simplemente podemos darle alguna idea sobre qué podría contribuir. Bueno, de esta gira nos vamos también con muchos contactos, mucha gente que hemos conocido que ha sostenido una lucha también permanente acá, que no solamente ver a ustedes por la tele o por la intervención que ha participado, y eso nos permite hoy día volver para organizar con manifestaciones ya de talla más mundial, no sé si mundial, pero al menos poner a todos gente en varios países que le darían un peso importante a la mano. Vamos a hablar de ir por esa lía. Hemos visitado también distintos organismos internacionales, y sería muy interesante también que colaboraran con emplazamiento a estas instituciones, por ejemplo en las Naciones Unidas, para que hagan valer los tratados internacionales que el Estado de Chile ha escrito. En Chile no se respeta el derecho de educación, porque está subordinado y predomina la libertad empresa, bajo el informismo de la libertad enseñanza, porque está en presa, o sea, los únicos que tienen derecho a algo son las instituciones a elegir a quien educan, a quien les sea más rentable, no a los jóvenes de donde quieren estudiar. Y en eso va mi pregunta, de cómo se están articulando como movimientos para el monitoreo a la organización de los derechos humanos que ustedes como movimiento están sufriendo cotidianamente a manos del Estado chileno y de los organismos de inteligencia del Poder de la Piñera. La constitución del 80 y la ley antiterrorista del Estado han sido creadas para desarticular la movilización ciudadana en todas sus formas. Bueno, el gobierno ha apostado sistemáticamente por poner en el centro del debate público el tema de la utilización de la violencia por parte del movimiento, incluso estimando su propio actuar de residuos. Nosotros hemos intentado no pisar el palito y poner en el centro el debate los temas deportativos y políticos. Hay un punto, eso sí, en el que la vulneración de derechos básicos es algo innegable. El tema institucional, también queremos tratarlo responsablemente cuando queremos que se transforme en el centro del debate. A eso ha gustado, de hecho has creado dos proyectos de ley que son puras evocaciones. Uno, que es transformar en delito la toma de establecimiento educacional, la ocupación de establecimiento educacional. Una opción horrorosa. O sea, tú te puedes transformar en un delincuente y pasar a la cárcel por tomarte tu güey. Nosotros tendríamos cadena perpétua, seríamos como, claro, serviendo a la cárcel. Y también, por otro lado, responsabilizar a los organizadores educativos de las organizaciones por los destrozos que se generen en la parte de ellos. Significa que el Estado abrita de su función de controlar el público y la de la actividad que es denaturalizar la función del propio Estado. O sea, creemos que es provocación, no somos de cosa que ellos, o sea, somos leyes que no van a pasar más por el botulismo de la resultación que por el día de la actividad en el Parlamento. Pero nosotros la vamos a tratar de este modo, o sea, tratando de poner la solución en el frente y no la pura denuncia. Si no se trata de denunciar, ¿qué es bueno que recibo? O sea, si sabemos que es bueno que recibo. Más da mi gente. No es muy un niño. Sabemos que son así. No basta con denunciar, con la consigna del turno represorio, a que llenar el pasivo de las actuales son posibles, de definir esas prácticas y de esa forma poder ganar espacio para hablar de lo más que más. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Felicidades de Chile! Bueno, impresionante de partir del recibimiento de los compañeros chilenos, los compañeros estudiantes de Suiza. Hemos estado en una gira en Europa, ya hemos tenido un montón de reuniones, es un momento importante, pero principalmente lo que venimos a poner en el tapete en Europa, el sistema educativo irracional que tenemos hoy en día en Chile, el sistema mercantil dominado por el neoliberalismo. Frente a eso hemos tenido un montón de reuniones también con comisiones de Derecho Humano, como el caso de la UNO hoy día, en el cual nos hemos llevado grandes sorpresas. Estamos viendo que Chile tiene varios temas pendientes. Llevamos un retraso de dos años en la entrega del informe cada cuatro años de los estados ante la Comisión de Derecho Humano en la UNO. Son elementos importantes. El próximo día, las próximas semanas, van a ir representantes de la UNO, la Comisión de Derecho Humano a Chile. Creemos fundamental la presencia de ellos. Nuevamente hemos puesto en el tapete temas sobre la represión, la violación de los derechos humanos sistemáticamente que se han producido en Chile. Y bueno, estamos encantados de poder estar acá. Libertad mañana mía, libertad mañana mía. ¡Viva la libertad! ¡Gúza! 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 ¡Gúza!